Aquí estamos en la calle con lluvia, con frío, mojándonos, desgañitándonos, bueno, pues para que la gente entienda que efectivamente estamos muy dolidos, muy tristes y muy cabreados. Desde CGT valoramos negativamente todo lo que están haciendo desde las unidades del INAEN. Lo están desguazando poco a poco y están soltando unidades poquito a poco. Y han tocado a la principal, a la joya de nuestra corona del INAEN, el Teatro de la Zarzuela. Entonces eso bajo ningún concepto lo podemos consentir. Entonces, porque creemos que lo que tenemos que defender es la gestión pública, de los teatros nacionales. Y lo que tenemos que seguir defendiendo es eso. No que se lo cedan y se lo vendan, o se lo vendan, se lo donen, se lo fagociten a otras unidades donde solamente funciona y se mueven por criterios económicos. Nosotros nos enteramos por la primera filtración a prensa, que fue el 10 de marzo. Como todos, vamos, todo el mundo se enteró por esa primera filtración el día 10 de marzo. Seguieron las filtraciones una detrás de otra. El comité de empresa pidió una reunión con directora general del INAEN y con secretario de Estado de Cultura. Y en esas reuniones sucesivas, pues el secretario de Estado de Cultura estuvo negando que existiera ese borrador y estuvo negando hasta la del miércoles 21 de marzo, no solo que el borrador no existía, sino que no sabía de dónde procedían las filtraciones. Entonces, cuando en realidad sabemos, porque en la Villa y Corte del Madrid al final nos enteramos todos, que la primera filtración al país procede de patronato de la Fundación Teatro Real. E inmediatamente el resto de medios acuden a secretario de Estado de Cultura a decir qué hay de lo mío. Es un bodrio jurídico porque el propio título dice, Real Decreto por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Fundación del Teatro Nacional de la Ópera y la Zarzuela. Esa fundación no existe. Es decir, no existe una fusión, no existe una nueva y maravillosa fundación. Todos nosotros pasamos a la fundación que ya existe y sabemos cómo funciona perfectamente. Y por eso es una absorción o, incluso en palabras de uno de nuestros abogados, una fagocitación. El Teatro Real se inauguró en 1850 y solo se hacía ópera. Ópera extranjera, ópera europea. Y entonces los compositores de Zarzuela pensaron que, bueno, que frente al Teatro Real tenía que haber un teatro donde se representara nuestra música, que es la Zarzuela. Y entonces construyeron este teatro, precisamente en contraposición al Teatro Real. Fue creado, fue construido con un gran esfuerzo económico por una serie de señores, alguno de ellos, de los más grandes compositores de Zarzuela o de los más grandes compositores de Zarzuela a mediados del siglo XIX. Fue creado precisamente para que la Zarzuela tuviera un hogar en Madrid. Es un edificio histórico, es nuestro hogar, es un teatro que amamos, los que amamos la Zarzuela, los que trabajamos en ella y todo Madrid, porque es un teatro de Madrid y es un teatro de toda España, porque no hay otro en el mundo. O sea, es el único teatro en el mundo donde se hace Zarzuela. Creemos que no tiene sentido que se fusione con el Real, porque precisamente este fue creado para ser independiente del Real. Nos seleccionan con arregulados principios de igualdad, capacidad y mérito, como en toda la administración. Tenemos ese convenio. Ahora, pasamos a lo que existe en esa fundación Teatro Real, que la cúpula del INAE y la cúpula del Ministerio dicen que no hay problema ninguno, porque como es fundación pública, tienen la salvaguarda de esos poderes. Entonces, a esas personas hay que decir dónde está su salvaguarda cuando nuestros compañeros del coro del Teatro Real están en una subcontrata que se llama Intermezzo, que es una asociación sin ánimo de lucro, precisamente para poder obtener los beneficios fiscales. Una empresa que está perdiendo en el Tribunal Supremo sentencias, alguna de ellas, por vulneración de derechos. Es decir, un lugar en el que el Estado de Derecho no existe. Entonces, el borrador, por un lado, intenta contentar al público diciendo que los precios van a seguir siendo los mismos, cuando todos sabemos que no es posible porque económicamente no es viable y la diferencia es, butaca más cara del Teatro de la Zarzuela, 50, butaca más cara del Teatro Real, 390 euros. Un teatro real que por eso nuestros centrales sindicales reclaman que vuelva a ser un teatro público que nunca debió dejar de ser público porque con el pastizal tremendo que supusieron las obras de todos los españoles, ahora son esos mismos españoles que pagamos impuestos, no pueden entrar en el Teatro Real. Quiero decir a la gente de a pie de la calle, que yo entiendo que es una faena o de las huelgas, pero nosotros somos los primeros que lo lamentamos muchísimo, aparte de la pérdida económica que eso nos supone, por el hecho de no poder hacer lo que nos gusta, hacer lo que es nuestra vida, que es salir al escenario. No solo los artistas, los acomodadores, el personal de oficina, los técnicos, todo el personal de todos los teatros de Linaem, lo que sabemos hacer y lo que nos gusta es hacer las funciones, entonces y luego el esfuerzo tremendo de los ensayos, pues no poder hacer luego lo que sabemos hacer, que es salir al escenario o preparar y hacer una función, pues nos duele muchísimo. Nosotros de entrada vamos a resistir y a seguir resistiendo para que esto no suceda, porque nos parece, para empezar, jurídicamente una cosa que no se sostiene, pero después políticamente o moralmente es un caso de corrupción moral de arriba a abajo. Pactada en secreto por el ministro del Secretario de Cultura con el presidente del patronato de la Fundación Teatro Real, filtrado a la prensa malintencionadamente con una serie de falsedades una detrás de otra sobre las bondades para la zarzuela y realmente es algo a lo que nosotros, todos los trabajadores, nos estamos oponiendo. Enseguida, en cuanto se supo la triste noticia de la supuesta fusión, absorción o fagocitación, enseguida personalidades de la cultura, de la música, bueno, podría citar muchos nombres, es que no quiero, Teresa Verganza, Esban Pons, Carlos Álvarez, actores, catedráticos de musicología, de todos los estamentos culturales y no culturales, de todas las personas que aman la zarzuela realmente, empezaron a crear un manifiesto, compositores, directores de orquesta españoles y extranjeros, cantantes españoles y cantantes extranjeros, bueno, pues se unieron a ese manifiesto en protesta por este proyecto absurdo que nadie que tenga dos dedos de frente entiende ni comparte, por supuesto. Y luego, por otro lado, pues es la primera vez en la historia que todos los centros del INAEM estamos unidos contra, bueno, pues contra esta chapuza, es que no sé cómo llamarlo, bueno, contra esta traición a la zarzuela, esto es una traición tremenda a la zarzuela. El enfado, en este caso, no solo es por unas cuestiones laborales, el enfado es por el ninguneo, la chulería y la prepotencia con la que este gobierno nos está tratando. Como a verdaderos incapacitados. Yo creo que muchos confiamos en que esto se pare, porque es un absurdo. Y yo creo que el señor Marañón se tiene que estar dando, y el secretario de Estado, de Cultura y el ministro se tienen que estar dando cuenta de que si grandes cabezas y personas que realmente aman y saben de zarzuela, como por ejemplo el maestro, el profesor Emilio Casares, que es la persona probablemente del mundo que más sabe de zarzuela, está totalmente en contra de esta absorción y tantos otros, yo creo que se tienen que dar cuenta de que esto es absurdo. Desde CGT estamos unidos todos en un comité de huelga de toda la parte social del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los cuatro sindicatos que estamos representados, y sí que es cierto que estamos unidos en la lucha, y vamos a por todas, y no vamos a consentir absolutamente nada. Tenemos concentraciones todos los días, tenemos paros todos los días de función, luchamos desde todas las unidades del INAEN, desde el Teatro de la Zarzuela, desde los otros teatros, desde los valés nacionales, de todos estamos unidos en contra y luchando por la defensa de lo público, y es lo primero que nos mueve. La zarzuela debe de ser pública, y si empiezan por esto, como decimos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y han empezado a tocarnos por la zarzuela. Hacemos lo que sabemos hacer, que es cantar. Estamos parando, hemos parado las funciones de policías y ladrones, lo cual nos da mucha pena, porque como amamos la zarzuela, nos da muchísima pena no haber podido estrenar esta zarzuela, que es la primera que se compone desde que se compuso Fuente Ovejuna, por el maestro Moreno Buendía, en este teatro también, hace muchos años. Entonces, bueno, durante lo que serían las funciones, nos concentramos aquí fuera y cantamos. Queremos una zarzuela pública que sirve y de calidad, y por defenderla cantando, vamos a luchar. Estamos repartiendo información, pasquines, para la gente que pasa por la calle, bueno, pues para explicarles, porque como ha dicho antes Alberto, los medios de comunicación grandes, digamos, están dando una información ya no sesgada, una información falsa completamente. Entonces, bueno, pues estamos intentando que la gente de la calle sepa lo que está pasando realmente. ¡Suscríbete al canal!